Buenas tardes, soy el padre Raúl Trigueros y quiero comunicarles a todas las personas que nos están escuchando, especialmente a los jóvenes, quiero decirles que hay muchas posibilidades en su vida. Tenemos que explorar la posibilidad de la vida religiosa, la vida sagradotal y para eso pues quiero platicarles como el Señor obra de muchas maneras, no hay una manera especial como el Señor escoge las vocaciones, como alguien es escogido, seleccionado para la vida sagradotal. Dios tiene sus caminos y Dios llama de muchas maneras. Así que esta es una invitación para todos los jóvenes que nos están escuchando, que nos están oyendo para que consideren la vida religiosa, sagradotal como una opción, como una posibilidad en su vida. Es una carrera, una misión vocacional que llena la vida, que les da felicidad, que les completa toda su misión en este mundo. Así que véanlo, considerenlo como una posibilidad y también el llamado del Señor Dios, pues siempre existe, Dios los llama a todos, pero la cuestión es la respuesta. No todos podemos responder, no todos pueden responder de la misma manera. Así que vamos a ver las cosas, ¿verdad? Con esta visión de generosidad para entregarle nuestra vida a Dios, seguramente que Él tiene un premio, ¿verdad? Al final del camino que el Señor les va a dar. Bueno, pues muchas gracias y nos veremos en su vida religiosa, sagradotal. ¡Ss XX! ¡Suscríbete al canal! ¡Has usado, justordatiza! checkbox No ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!